No vas Tráelos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No vas Con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta Que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo Y del tiempo No basta Porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde Estoy cansado No basta No basta Comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido No basta No basta Con creerse un padre excelente Porque eso te dice la gente No basta A tus hijos nunca le falta nada Lo que había Lo que había No basta No basta No basta Castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído Ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú Que tú Que tú Que tú No basta 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 No, 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 no No más